A ver niños, así como suman, nada les traerán los reyes. Juanito, ¿cómo que 1 más 2 más 3 más 4 es igual a 2.300? Marta, así que según tú, 6 más 7 más 8 son 6.500. ¿Cuántos? Rubencito, vaya, no me digas que 2 más 3 más 0 más 1 son 2.230. ¡Aprendan a mí! Alza de la gasolina, más toma de carreteras, más saqueos, más toma de gasolinerías, nos da como resultado estabilidad económica. ¡Gracias!